En realidad creo que no solamente él era tóxico, pero yo era súper tóxica. Sentía con miedo también en cómo iba a reaccionar él con mis amigas. Creo que a nadie nos enseñan cómo tener una relación saludable. Desde chiquitos, desde chiquitas, nos educan el amor con este mito del amor romántico. Que este mito del amor romántico es como debe ser el amor. Y si no es así, entonces no es amor, ¿sabes? O no es amor verdadero. Estamos en El Renacimiento con Carla Morrison Podcast. Hola a todos, yo soy Carla Morrison y estamos aquí en mi podcast El Renacimiento con Carla Morrison. Y estamos hablando sobre diferentes temas en cuanto al renacer. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre lo tóxico. Sobre cuando tenemos cosas en nuestra vida o gente en nuestra vida, relaciones que no nos hacen bien. Y hoy tenemos invitada a Jessica Fernández. Vamos a hablar sobre todas estas cosas que a veces no sabemos descifrar. Porque crecimos a veces en ambientes tóxicos y no sabemos identificar qué es lo que sí es tóxico, qué es lo que no es tóxico. Y también partimos de una de mis canciones que se llama No me llames. Donde hablo sobre que digo no me llames, no me busques, no me escribas. Porque estoy ya básicamente dándome cuenta que este pedo está muy tóxico y no nos está haciendo bien a ninguna parte de la ecuación. Entonces en realidad yo lo viví con un ex novio. Qué bueno que es un ex. Y en realidad creo que no solamente él era tóxico, pero yo era súper tóxica porque yo no sabía qué esperar de una relación. Creo que a nadie nos enseñan cómo tener una relación saludable y cómo en realidad entre nosotros tratarnos bien, darnos espacios, respetarnos, querernos. Y a mí me pasaba mucho con él, por ejemplo, cuando me empezó a ir bien en mi carrera. Me paraban y me pedían una foto y él así de que, no mames, así de que no le gustaba. Y yo sentía mucha culpa. Y yo decía, ay, perdón, es que la gente quiere una foto, pero... Y él así de que, bueno, pues, o sea, ¿sabes? Y te apagaba. Me apagaba. Y me acuerdo que mi mamá me decía, pues que se ponga lentes de sol, que no sé qué. Porque pues mi mamá siempre me echaba porras. Pero yo me sentía mal. Y recuerdo también que me empezaban a hacer como... Me daban mis paguitos de mis shows y así. Y él así de que, ¿sabes qué gente en África que se está muriendo de hambre? Y tú así como que yéndote a comprar ropa. Y yo me sentía súper mal. Y mi mamá me decía, mi hija, la chinga que te pones. O sea, vete y cómprate lo que tú quieras. O sea, ¿qué te está diciendo este tipo, no? Entonces, siento que al final yo perdoné esa parte de mi vida. Lo perdoné a él. Y también creo que no era algo que él quería hacerme daño. Al final, él aprendió ciertas cosas de su historia, de su vida. Y yo no creo que era mala persona. Pero sí era importante para mí alejarme de una persona que no me dejaba ser feliz. No me dejaba disfrutar. Y no me dejaba sentirme tranquila como con mis logros. Y con las cosas que me hacían a mí brillar y me hacían feliz. Entonces, no sé si tú tengas como una experiencia o algo como en cuanto a eso. Porque la toxicidad siento que es una palabra que usamos mucho últimamente. Pero no todos sabemos qué significa. Claro. No, y creo que aunándole lo que dijiste, que no te dejaba ser feliz. O sea, creo que también no te dejaba desarrollarte tal cual. O sea, tal vez, quién sabe, me atrevería a decir que posiblemente si hubieras tú seguido con esa persona, tal vez tú no estarías ahorita donde estás. ¿Sabes? O sea, porque sí está muy cañón que son como personas que te jalan y que te hunden. Y en lugar de tú disfrutar, por ejemplo, o sea, porque es un logro que alguien te reconozca y se acerque a pedirte una foto, significa que te admira, que estás haciendo algo bien, que le gusta tu trabajo, que lo reconoce. Y en lugar de tú disfrutarlo y como sentirte merecedora y sentirte como de que pues chingona, es como no manches que era de que te hacías chiquita o de que volteabas a ver a él o ni siquiera lo disfrutabas porque estabas pensando en lo que ibas a ver a él. Entonces, bueno, qué bueno que como dijiste, ella es un ex. Y desgraciadamente creo que muchas hemos tenido ese tóxico. Yo también tuve una relación muy tóxica que creo que además son un parteaguas en nuestra vida. O sea, y creo que todavía más, digo, siempre es difícil, pero creo que todavía más, creo que pasa todavía más, es más fuerte cuando estás todavía más chiquita. De que, como tú dijiste, no nos enseñan de que, ay, pues así son las relaciones, que creo que deberíamos empezar a hablar más sobre el amor sano y el amor real. Pero justamente como no lo sabemos, no tenemos referentes, llegamos a caer en, pues esto es el amor y esto es lo normal. Y lo aceptas y te callas y lo normalizas, ¿no? Entonces, creo que mucho nos ha pasado. Yo tuve un antes y un después, tal cual en esta relación. Yo tenía 19, 17, 18 años cuando empecé a salir con esta persona. Fue una relación que duró muy poquito, como, o sea, en sí la relación formal, fueron como cinco meses, pero te lo juro que yo lo sentí como si fueran cinco años. Y fue algo que me marcó de por vida. Me enseñó también muchas cosas. Obviamente ya que sanas las heridas y todo, ahorita dices como, ah, qué bueno, ¿qué pasó? Porque aprendes, o sea, agarras un chorro de callos, sacas la garra, te vuelves más perra para la vida, ¿verdad? O sea, no ha sido ya así, ¿no? Es como que todo, estás haciendo las lágrimas en mano, pues no. Pero sí, o sea, creo que hubo mucha violencia psicológica, por ejemplo, en esta relación, que muchas veces pensamos que, digo, nos podemos ya profundizar más en temas de violencia en la relación, porque lo de la toxicidad, si aumenta, pues sigue la violencia, ¿no? Sí. Pero muchas veces pensamos que es evidente cuando hay violencia, o sea, que se ve que es lógico, y muchas veces no se ve. Muchas veces es, como dijimos, o sea, violencia psicológica, que es violencia invisible, que es como muy sutil, muy disfrazada, muy indirectamente, pero que te hace sentir a ti mal. Sí. Y yo me sentía así, o sea, ahorita me identifico mucho con lo que dijiste, yo me sentía con esta persona como, me sentía con mucho miedo, este, de cómo fuera a reaccionar, de que tenía que estar cuidando todo el tiempo lo que le decía, cómo reaccionaba yo, si le pedía algo o no. Este, me sentía como, no sé, con miedo también en cómo iba a reaccionar él, reaccionar él con mis amigas o con mi familia, si algo no le gustaba. Sentía que estaba como en deuda con él, de cierta manera, y además, o sea, también, bueno, también sentía que tenía que como, no sé, bajar la cabeza siempre. Y eso que, mucha gente me dice, yo ahorita hablo mucho del feminismo, en redes y doy conferencias y todo, y mucha gente me dice como, ay, de que seguramente tú siempre has sido así, súper segura y súper entrona y súper perra, lo que tú quieras. Y yo le digo, o sea, yo siempre digo como, en esa etapa de mi vida no, o sea, neta no era yo, me desconocía por completo. Y ahorita tú dijiste algo súper importante, que es, me terminé volviendo yo también una persona sumamente tóxica, que no me identifica. O sea, mi mamá, me acuerdo que mi mamá me decía de que, ¿quién eres? O sea, de que tú eres luz de la casa, me acuerdo que me dijo, eres farolito de la casa, y últimamente te siento tan apagada, con tanta negatividad. Mis amigas también, él era una persona muy agresiva, como muy impulsiva, por eso yo le tenía también tanto miedo, y cuidaba mucho lo que iba a decir, por cómo reaccionara, pero terminó pasándome, como que se te termina pegando, ¿no? Terminó pasándome esa impulsividad, esa agresividad. Mis amigas me decían de que, güey, o sea, nosotros ya casi que ni queríamos verte, o sea, eras una persona que estaba constantemente como que cerillito, de que todo el tiempo, ¿qué? Y no sé qué, ¿y qué? ¿Y qué te importa? O sea, como que, y me siento, no eres así, ¿sabes? Entonces está muy cañón como una persona tóxica te absorbe, te hunde, y además te convierte también a ti misma en una persona tóxica, ¿no? Ay, no me sé, sí, súper. O sea, sí, demasiado. Entonces, pues sí, o sea, de repente fue como, ¿quién soy? Fue una etapa muy oscura, pero gracias a Dios, ya pasó. Y fíjate que yo entré a mi siguiente relación, o sea, ahorita tengo novio, y entré a mi siguiente relación con muchas ideas de cómo eran las relaciones, las dinámicas del amor, las relaciones amorosas de mi relación pasada. Entonces yo llegué, también siendo ahora yo la tóxica, ¿sabes? Sí, sí, sí. En muchas cosas. Y llegaba y yo discutía, y luego, luego era como que alzaba la voz, y luego, luego era como que hiriente, luego, luego era como que, no sé, a imponer lo que yo quería, ¿sabes? Y esta, o sea, mi novio de ahorita, que es una persona sumamente madura, con mucha inteligencia emocional, la neta es que me puso un alto. O sea, yo agradezco también que haya sido él, porque si yo hubiese sido otro tóxico, pues, me da vuelo y valeamos que son los dos, ¿verdad? O sea, ahí va mi madre. Te voy en el pedo. Ajá. Pero esa persona fue como, a ver, a ver, espérate. O sea, me dijo, espérame, aquí esto no. O sea, sorry, pero no sé. Me acuerdo que me dijo, no sé tú cómo piensas que son las relaciones o cómo son las discusiones en una relación, pero yo no voy a tolerar esto. O sea, tú me empiezas a levantar la voz y aquí se acaba la discusión, ¿sabes? De que tú, o de repente era que yo seguía a Ness y no sé qué, y el de que, ¿sabes qué? Llegamos a un punto mudo, mañana terminamos de hablar. Y yo, no, ahorita. Y el de que, ya vemos a un punto mudo. O sea, no sé, no escuchas, no me estás... Entonces, como que siento que me ayudó a marcar muchos límites y me puso como un... de que estate quieta, ¿sabes? Y agradezco porque vi otras formas de... O sea, otras maneras de relacionarme de manera amorosa y una forma diferente también de comunicarnos que yo no sabía que existía. Y dije, ¿cómo? O sea, si puedes resolver un conflicto de esta manera, no de esta otra manera como yo creía que así era siempre, ¿sabes? Entonces, pues ya. Digo, me tocó estar ahora del otro lado y agradezco. Pero fue difícil. También fue difícil. Sí, es difícil porque te metes como en este pedo de que tú eres la víctima. Y porque yo lo he visto en amigos y familiares, donde la persona no se quiere salir de ahí porque no conoce otra cosa. Entonces, piensa que el amor es así y es normal que yo... O sea, que la persona afectada se sienta así como, no, es que se enojó y es que es celoso, es celosa. O es que a lo mejor pensó mal y es como, wey, pero esto no es normal, ¿sabes? O sea, no te puede estar prohibiendo cosas. O sea, no te puede estar diciendo que... Cuestionando, revistándote el celular. Claro, o sea, aguanta, wey. Eso es muy enfermo, ¿no? Y siento que también la persona cuando ya no vive eso, porque yo recuerdo que ese ex del que te hablo no era así, pero era tóxico, pero era bien curioso porque cuando empecé a andar con mi ahora, mi esposo, me acuerdo que era tan lindo que yo decía, qué raro, wey. O sea, ¿qué quieres? De que quién eres y qué quieres. Porque era tan lindo, sí. Y yo decía, wow, incluso venían y me pedían fotos y él así como, si tú quieres la foto, me decías, hazme ojos. Pues, si quieres y no, yo no quiero y yo les hago cara fea. Pero si quieres, yo se las tomo, yo me hago el fotógrafo. Y yo, ay, no hay pedo así, no, no hay problema. O sea, yo sé con quién estoy. Como que... Y yo decía, wow, qué buena onda, ¿no? Qué buen vato que no le importa, pues. Entonces también esta parte también de ser como una mujer muy líder y que los vatos se sienten también como, como, wey, como no me opaques, ¿no? Él también, mi esposo, es muy así de que es todo el tiempo me celebra todo lo que hago. Él siempre quiere que yo brille. Nadie se entera nunca de todo lo que le hace por mí, por mi proyecto. Y digo, hay un montón de hombres así también. Y que sí te quieren. Entonces, cuando tienes una relación bonita, una relación padre, que puedes darte cuenta de la relación no padre, dices, wey, o sea, esto es muy tóxico. Y a veces puedes ayudar a tus familiares o a tus amigos, pero hay veces que no se puede. Pero creo que es bueno como, como cuáles creerías tú que son los elementos para identificar una relación tóxica. Porque siento que a veces, bueno, yo tengo familiares que neta están ahí y es como no cachan. Es que, ajá. Sí, sí. Yo creo que justo ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. O sea, quisiera partir de como la manera en la que concebimos el amor y en la que nos han educado de cómo debemos relacionarnos con el amor y cómo son estas dinámicas amorosas, ¿no? Que desde chiquitos, desde chiquitas, nos educan el amor con este mito del amor romántico. Que este mito del amor romántico es como debe ser el amor. Y si no es así, entonces no es amor, ¿sabes? Eso no es amor verdadero. Y es apostarle todo, nuestro máximo goal y nuestra mayor realización es encontrar este amor romántico, ¿no? Y lo vemos desde las películas, lo vemos en las telenovelas, o sea, lo vemos en todas partes. Y no sé, algunos mitos, los mitos del amor romántico van desde temas que tienen que ver con la posesión, que tienen que ver con el control, que tienen que ver con los celos como una forma de amor, ¿sabes? O sea, ese es de uno, la media naranja, ¿no? Y es como si tú no consigues tu media naranja, pues vas a ir frustrado por el resto de tu vida o fracasaste en la vida, ¿no? Porque pues no, pues si fracasaste en el amor, fracasaste en la vida porque no encontraste tu media naranja. Y es como que ninguno de nosotros estamos a la mitad, ¿sabes? Ninguno de nosotros nacimos a medias, todos y todas nacimos enteritos, completitos. Y si podemos encontrar a alguien con quien compartir esa felicidad o esa realización o esos sueños o esas metas que tú ya debes de tener por ti mismo o por ti misma, pues qué chido, pero no va a ser alguien que te complemente. O sea, porque tú no estás a la mitad. Entonces, no sé, eso es uno, otro es los celos como forma de amor, o sea, como celos indispensables para que haya amor. No me cela, no me ama. Hace cuenta y es como no. O sea, realmente los celos en una medida razonable puede ser algo normal y aceptable, pero realmente, por ejemplo, una banderita roja, un poco rojo es, por ejemplo, cuando es una persona muy celosa. Y lo hemos normalizado tanto que pensamos que si no hay celos, no hay amor. No me cela, no me ama, ¿no? Y hasta te enojas de que, ¿por qué no te pones celoso? O sea, ¿qué te pasa? ¿Sabes? El amor todo lo puede, el amor todo lo perdona. No, el amor no todo lo puede, sorry, pero no. O sea, si es una persona tóxica, violenta, machista, o es una persona loca, no sé, psicópata, con un trastorno narcisista, no, perdóname, pero el amor no lo va a cambiar, la neta. Entonces, esta historia de el amor todo lo puede, el amor todo lo cambia, o el amor todo lo perdona también, ¿no? Eso, y no, el amor no todo lo perdona, ¿no? O sea, cuántas, digo, ya escalándolo un poquito, pero es que todo está relacionado. Pero ahorita a las mujeres sabemos que tenemos una crisis en cuanto a violencia contra la mujer en México. Los números están, estamos en cifras rojas, y los principales agresores son las de las mujeres que están siendo sus parejas. O sea, las parejas son las que están violentando a las mujeres. Y muchos se quedan ahí precisamente porque lo normalizan, porque creen que así es el amor, así son las dinámicas, y que naturalmente, pues, ellas tienen que ceder y bajar la cabeza, y el amor todo lo perdona, ¿no? O sea, si lo amas, perdónalo. Entonces, todos estos mitos y todas estas creencias en las que nos educaron y que las vimos en las películas desde La Cenicienta, o desde Ariel, que renuncia a su voz para ir a conocer a un vato que ni siquiera la conoce, ¿sabes? O La Cenicienta, que para poder salirse de la madrastra que la maltrataba, tuvo que esperar que el príncipe fuera y se la llevara, ¿sabes? O sea, o la veía durmiente, no sé. ¿Sabes? O sea, neta, te pones a analizar todas las películas en las que crecimos y que no solamente crecimos, sino que las normalizamos, sino que las idealizamos de que, ¡ah, qué bonito cuero, qué padre! Sí, tenemos una idea muy perfecta y las expectativas son muy altas. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación normal, como que es raro, como que si no hay drama o si no hay algo perfecto, o cuando las morras se quieren casar o los vatos o si quieren así como que proponer algo así, hacer como un circo de la propuesta y es como todo eso es como que nos estamos viviendo para el celular, ¿sabes? Y también, y además también, además de idealizarlo, también aceptamos y normalizamos conductas que nos dañan, que son insanas y que son tóxicas y que nos violentan incluso, porque creemos que así es. Entonces, creo que partiendo, o sea, como que nada más introduciendo un poquito el que yo creo que mucho de esto es gracias a la educación que recibimos en cuanto a los mitos del amor romántico en las relaciones de pareja, pero creo que unos grandes indicadores o focos rojos de que puedes estar viviendo una relación tóxica es precisamente, primero que nada, si le tienes miedo a tu pareja, ¿no? Si tienes miedo de cómo tu pareja va a reaccionar, de cómo te va a contestar, de cómo se va a dirigir hacia tu familia, hacia tus amigos y dicen X o Y cosa. Creo que también el tema del control y de la posesión, si tu pareja está y es desde cómo te ves, a dónde vas, con quién sales, a qué hora llegas, a ver, mándame tu ubicación en tiempo real, dame tu contraseña, con quién estás hablando, deja de likear esas fotos, deja de seguir a esos amiguitos. Ay, no, eso es muy enfermo. Claro, es muy enfermo. Y está tan normalizado. Está súper normalizado y más porque, oye, ya vi que le diste like aquí, ya vi que hablaste aquí. Y es como, güey, o sea, si la persona te va a hacer daño en algún punto, o sea, si te va a poner el cuerno, te vas a dar cuenta, pero no puedes estar, o sea, siento que le apagas la luz a la otra persona. Claro, 100%. Y se vuelve una persona. Aparte, dejas de admirarlo, porque la admiración es el amor. Y si tienes a la persona que amas así como perrito regañado, o sea, eso es horrible. Claro, sí. Es muy feo. Y siento que también en Latinoamérica se da mucho esto de la toxicidad porque somos muy emocionales, muy pasionales y sentimos. Y yo incluso lo veo en mis letras, o sea, en mis canciones ahora que estoy de gira, escucho mis rolas anteriores y digo, ¡Era una tóxica! O sea, porque yo estaba... Yo escribí eso de que a la madre. Lo bueno es que mis rolas pueden cambiar como de significado y puedes dedicárselo a un hijo o a lo que quieras. Que es más subjetivo. Claro. Pero de repente digo, ¡Wey! O sea, ¿cómo que yo escribí esto? O sea, yo estaba súper mensa por este vato y yo no me quería a mí misma. Entonces, permitía, no ponía límites, no decía, ¡Wey! O sea, me acuerdo que tenía un novio, ¡Ay! Un ex que era tan celoso que me acuerdo que un día fuimos a bailar y bailando, estás bailando, y de repente volteé y el vato así como que, ¡Ah! O sea, te gustaría ese vato si no estuvieras conmigo, ¿verdad? Y yo así de, ¡Wey! ¿Qué onda? ¡Calma! Y era muy celoso. O sea, todo el tiempo era como que, ¡Ah! Te gustó ese vato, ¿verdad? O sea, porque se parece un poco a mí. Era como, ¡Wey! ¡Aguanta! O sea, ¿qué pasa? O sea, este compadre quería pleito porque quería pleito. Ajá. Y al final, luego me enteré que tenía una hija y nunca me había dicho. O sea, cosas muy fuertes y siento que a veces las dejamos pasar porque sentimos que a lo mejor alguien más no nos va a querer, porque no sentimos que tenemos ese, como ese valor o como que, no, es que yo no voy a encontrar a nadie más o pon, tú terminas con la persona y duras un año soltero o soltera y vuelves porque sientes que a lo mejor no vas a encontrar a alguien más. Y es como, ¡Wey! ¡No! O sea, tiene que haber también un trabajo interior porque siento que también la toxicidad no solo viene de las películas, pero también de lo que uno ve en la casa, ¿sabes? Claro, o sea, son dinámicas que se van replicando y que está, o sea, está inmerso en la educación tal cual de cómo nos van educando. Y creo que también es bueno como mencionar la onda de hablar con tus familiares y tus amigos sobre esto porque siento que también cuando tenemos relaciones muy tóxicas como que no tendemos a compartir información con nuestros amigos porque si no se van a dar cuenta que está súper tóxica la relación, pero a la vez es un buen punto de decir, ¡Wey! Tus amigos te van a decir, ¡Esto no es normal, güey! O sea, esto, o sea, este vato está loco o esta morra te está controlando demasiado y a veces nos da miedo pedir ayuda, ¿sabes? Porque, pues, es amor, es nuestra relación, no queremos ventilarlo. Sí, no queremos que luego de que lo odien o así, de que nuestra mamá o no le quieres contar a tu mamá porque no quieres que luego le caiga mal al novio, ¿no? Ajá. O sea, sí pasa mucho, pero 100%, o sea, creo que uno de los principales problemas cuando hablamos de relaciones tóxicas y de este mito del amor romántico es que uno romantiza los celos que es como, ¡Ay, no! Es que cuero, es que me quiere solo para él, ¿no? ¡Ay, es que cuero, es que me quiere un chorro, es que me da mucho! Romantiza el control, precisamente, que es de que... O no quiere que me ponga esto. Sí, sí, sí. ¡Ay, es que me quiere cuidar! Es que qué lindo que se preocupa por mí, ¿sabes? Digo, ahorita estoy hablando, os digo, obviamente hay de los dos lados, ¿verdad? Pero hay una inclinación muy grande y todos estos temas de violencia psicológica, como dijimos, una inclinación muy grande en temas de violencia contra la mujer por parte de sus parejas, o que romantiza la posesión, ¿no? O este, hasta, eres mía y eres solo mía y solo te quiero para mí, hasta desde que, ¡Ah, qué lindo cuero! ¿Sabes? O justifica los arranques de ira también. Ahorita que decías, es que estaba muy borracho, es que se puso muy... Es que es así, es que tiene un carácter muy fuerte, es que yo lo saco de quicio porque todo lo que me quiere. Ah, exacto, sí. O hasta busca esperanza donde no hay. O sea, él, voy a cambiar, va a cambiar por mí porque me ama. Ay, sí, no, no manches. Yo lo voy a hacer que cambie. O sea, te pones la camiseta de Salvador, y hasta, no sé si es cuestión de ego, orgullo de que por mí va a cambiar. Yo voy a ser diferente las demás. Y eso como que llena a la otra persona, ¿no? A la víctima de una manera. Sí, 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 de que, ajá, y sigue ahí. Es un simple, porque esas personas no cambian, ¿sabes? Como te dije, nadie va a cambiar por otra persona. Entonces, creo que también es mucho también como poner, digo, otro foco rojo es las faltas de respeto, obviamente. Las faltas de respeto que van desde, oye, pues, alguna palabra. Yo con esta persona, con esta persona tóxica que te digo, el ex, que corté, cuando lo corté, fue cuando ya la primera vez que se dirigió a mí con maldiciones, o sea, con malas palabras, ¿sabes? Entonces, fue como ahí de que, ¿sabes qué? No, porque eso es algo que siempre irá escalando. O sea, algo que está comprobado, y de hecho existe el violentómetro, que es una herramienta oficial que usa, que se usa a nivel nacional en México, que lo inventó el Instituto Politécnico. Fue que, o sea, es como dice, violentómetro, es como un termómetro para venir la violencia. Y es precisamente para decirle a las mujeres, oigan, aguas, ojo, la violencia siempre va escalando, y esto está comprobado y las estadísticas lo demuestran. Que el violentómetro empieza con los primeros escalones en este termómetro, que va desde mentir, celar, controlar, herir jugando, como ofenderte jugando, ¿sabes? Luego aumentando en cosas como alejarte de tus amistades, como, no sé, lo pueden buscar en Google, no me acuerdo de los pasos así de qué exactos, como controlarte, prohibirte ir a ciertos lugares, y luego ya en el último de los niveles está como amenazarte de muerte, obligarte a tener relaciones sexuales, que eso es abuso sexual. Y en el último de los niveles, pues ahora sí, amenazarte, por ejemplo, con objetos, y en el último de los niveles termina en feminicidio. Y ojo, yo sé que me la escalé un chingo, pero para eso está el violentómetro, porque dice, a ver, empieza aquí, pero está comprobado que sube, y sube, y sube, y tú lo pasas, y tú lo perdonas, y tú dices, va a cambiar. Y siempre la violencia va escalando. Y seguramente las 11 mujeres víctimas de feminicidio que son al día en México, seguramente dijeron, no, él me ama, que fueron perpetuados por su pareja. Él me dijo, claro que nunca me va, claro que nunca me va, como alguien que me ama, va a llegar al punto de matarme, claro que nunca va a estar así, nunca se va a elevar. Seguramente pensaron eso, pero las estadísticas demuestran que esto está pasando, ¿no? Entonces, lo digo porque el tema de la toxicidad está ligado 100% con el tema de la violencia, y creo que justo, como tú dijiste, para empezar a combatir los temas de la toxicidad, es empezar a hablarlo, como lo estamos haciendo ahorita, y a decir, ojo, esto es violencia, ojo, esto no está bien, y esto no es normal. Sí, y yo creo que también una otra parte que está bueno hablar es como, ¿cómo es que la gente puede buscar ayuda? Porque siento que muchas personas como que no saben cómo pedir ayuda porque les da vergüenza, y también siento que no solo es buscar ayuda, pero di, Ponto, ¿sabes qué? Yo sé que estoy en una relación tóxica, no mames, no quiero hablar con nadie, pero ¿cómo busco ayuda yo sola? Para que, o sea, porque tiene que haber una manera, ¿no? O sea, porque yo hace poco a un amigo le conseguí literal una sesión con un abogado porque su chica lo súper mega amenazaba, así de que si te divorcias de mí, o sea, y era horrible. Y dije, güey, o sea, yo sé que no quieres salirte de esta relación y que quieres apostar porque ya estás casado, pero tienes que saber, o sea, todo lo que te dices no es verdad, o sea, un abogado te va a decir realmente cuánto puede llegar tan lejos, pero tú te estás dejando manipular porque esta morra está loca. Hay mucho chantaje emocional. Mucho chantaje. Ahorita que dices, perdón que te interrumpa, pero ahorita como que me enfoqué mucho a las mujeres, pero claro que cuando hablamos de hombres, los hombres viven mucho el tema de, más que nada, violencia psicológica. Psicológica. O sea, como que las mujeres viven violencia física, psicológica, sexual, económica, pero los hombres viven mucho el tema de violencia psicológica también. Sí. También está muy cañón y a veces es más difícil que lo identifiquen por el hecho, como tú dijiste, de que son hombres, de que tal vez no, cómo voy a platicar esto, cómo voy a pedir ayuda, o sea, como que les da pena o no, o verse vulnerables, verse débiles, ¿sabes? O sea, precisamente por este tema de la masculinidad frágil y así. Exactamente. Y yo creo que eso es algo como que estaría bueno hablar como en estos casos, cómo uno busca ayuda, porque siento que la gente que estamos en una relación tóxica sabemos que estamos en una relación tóxica, es muy raro que no lo sepamos, pero como que no lo queremos aceptar porque nos da pena y porque amamos a la persona y creemos en que sí va a cambiar, como yo en todas mis, muchas de mis canciones que las escucho ahora y digo, güey, ¿por qué? O sea, ya nada que ver con lo, como ahora pienso, pero sí siento que yo no sabía mi valor, no sabía cuánto valía yo, cuánto había trabajado yo en mí, lo que yo estaba buscando en mi vida, las metas en mi vida, mis sueños, y decía, yo quiero estar con una persona así, o sea, que no le da gusto que me vaya bien, que le mate la cura, que a mí me esté yendo increíble en el trabajo, o sea, quiero estar así y con una persona que me cela, que dice, no, ¿cómo que te vas a ir al DF? ¿No te quieres casar? ¿No quieres estar conmigo? No, güey, yo quiero ir al DF porque quiero tocar música y quiero conocer a músicos, pero ¿no te quieres casar conmigo? No, güey, no me quiero casar contigo, ¿sabes? Y era como, ¿es en serio que no quieres? Y era como, wow, o sea, entonces, estas personas que te cortan las alas, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podríamos decirle a las personas que son muy tímidas al pedir ayuda y decir, ¿cómo pueden buscar ayuda como desde su lugar? Porque sé que a veces es difícil, entonces, como ahorita obviamente hay mucha información así en la punta de tus, aquí en tu celular y puedes encontrar pedir ayuda, pero sé que hay lugares donde ayudan a hombres maltratados, por ejemplo, sé que hay lugares obviamente para mujeres, pero ¿cómo es que uno? Porque yo siento que el amor propio es una de las cosas que ayuda a decir, ¿sabes qué? Voy a buscar maneras de identificar como, ¿qué es lo que me está haciendo falta a mí para no cachar o no querer admitir esto, ¿no? ¿Tú qué pensarías que...? Yo creo que número uno es como, y de como tú dijiste, reconocer, porque tal vez ya identificaste que estás en una relación tóxica o estás en una relación violenta, o sea, como que ya identificaste eso y creo que ya dijimos varios, varias banderitas rojas que pueden indicar que estás en una relación tóxica, pero creo que también es mucho la incomodidad, o sea, si tú te sientes incómodo o incómoda con tu pareja, este, con lo que haga, con lo que diga, con cómo te trata, o sea, hay que trabajar mucho y poner mucha atención a nuestra incomodidad con nuestra pareja, eso puede ser como un foco rojo. ¿Cómo te sientes? Ajá, ¿cómo te sientes? De que te sientes menos, te sientes comprometida, te sientes culpable, te sientes asustado, te sientes que le debes algo por ahí. O ya llegó, te pones nervioso. Exactamente, cambias tu manera de ser, ¿sabes? O sea, como que bajas más la voz, no se cedes más. O ya no ves a tus amigos, a tu familia, porque se va a enojar, porque no le gusta. Todo eso, y como dijimos, de que, ok, podemos trabajar mucho con eso como señales de que estás en una relación tóxica, pero ya que tú identificaste esto, creo que es súper importante el reconocerlo y aceptarlo. Como dijiste tú, es como, reconozco que estoy en una relación tóxica, reconozco que tengo que salir de aquí, o reconozco que necesito ayuda, reconozco que no puedo sola, o que no puedo solo. O sea, siento que ese es el primer paso para cualquier problema, porque, ¿qué pasa? Que cuando, pues tú no aceptas un problema, o sea, ni siquiera lo reconoces o lo ves como un problema. Y si, valga la redundancia, un problema, no se ve como un problema, pues no se ve la necesidad de actuar, ni de resolverlo. Entonces, primero es como, tengo un problema, necesito ayuda para este problema. Y estar como convencido o convencida de que quieres recibir esa ayuda, ¿no? Al menos cuando estamos hablando de una relación tóxica, porque cuando estamos hablando de una relación violenta, a veces es muy difícil. Tú puedes querer pedir ayuda, pero a veces, o sea, de verdad, las personas que ya son víctimas es más difícil que pidan ayuda. Pero bueno, una relación tóxica es como, realmente quieres salir de ahí, realmente, genuinamente, auténticamente, quieres un lugar mejor, ¿sabes? Y esto también puede ser en terapia, porque a veces nos da miedo hablar con nuestra familia, nuestros amigos, pero un terapeuta no, pues no sabe quién eres tú. Justo, y eso era lo que te iba a decir, o sea, como que ya que reconoces que estás en una relación así, digo, que estás en una relación así, que auténticamente quieres cambiar, entonces es como el pedir ayuda, ¿no? Y el pedir ayuda puede ser desde tu círculo de confianza, o sea, un grupo de apoyo, es súper importante trabajar con un grupo de apoyo, tu mejor amigo, tu hermano, tu primo, tu mamá, o sea, quien tú quieras, de platicarle cómo te sientes. Y ahorita podemos decir también del otro lado de que cómo puedo ayudar a una persona que quiero que esté en una relación así, pero bueno, tú como conseguir tu grupo de apoyo y si no tienes, no te sientes en total confianza, ir con un terapeuta, como tú dijiste, o sea, ir con ayuda profesional, o sea, creo que de hecho eso es tipo de que la clave y la herramienta principal cuando buscamos salir de una relación tóxica o de una relación violenta, porque un terapeuta, o sea, ir a terapia, y ojo, también mucha gente dice que, ay, pero es que es muy caro ir a terapia, hay muchas instituciones ya gubernamentales o de sociedad civil que brindan apoyo psicológico gratuito o de manera muy accesible para la persona que lo necesite, ¿no? Entonces, ir a terapia es de verdad un life changing, o sea, y es algo que nos va a empoderar y va a ser como muy de que creo que merezco algo mejor, creo que es la mejor inversión que puedes hacer. Yo cuando salí de esta relación, recuerdo que terminamos y yo así de que lloraba, hice uno de mis mejores discos y luego fui a terapia y me acuerdo que me sentía tan mal que le dije al terapeuta, ¿puedo venir dos veces por semana porque me siento muy mal? Y me dijo, sí, lo que quieras. Y llegué a la conclusión de que, porque me decía, Carla, es que tú no estás mal, o sea, estas cosas que te dice este tipo, o sea, estás súper mal y me empezaba como a dar todas estas respuestas que yo decía, güey, ¿en dónde estaba? ¿Por qué estaba tan cegada? O sea, ¿por qué no me daba mi valor? Y en los tres meses me fui y me mudé y cambió por completo mi vida y fue como, güey, ¿por qué no hice esto antes? Pero a veces nos da miedo porque nos da vergüenza, pero nos equivocamos y está bien, ¿sabes? Y aparte tienes que saber que una, o sea, el terapeuta es una persona o la terapeuta es una persona que literalmente estudió una carrera, o sea, se preparó cuatro años para poder darte a ti las herramientas que necesitas para atravesar eso que estás atravesando, ¿no? Para creer en ti, para perdonarte, para sanar, para superar a ciertas personas, para mejorar tus relaciones interpersonales. O sea, hay toda una, es un profesional en ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué mejor persona que él o ella para apoyarte? O encontrar a diferentes también, porque a veces no haces click con el primero y dices, güey, terapia no es para mí. Exacto. Ajá, no te rindas. Yo no hice click con mi primera terapeuta, o sea, salí de ahí y fue que, y dije, chin, ¿por qué? A veces tardas mucho en ir a terapia y dices, ok, ya finalmente, siempre dices, voy a terapia, voy a terapia, ya finalmente vas y yo fui me animé, al fin me agarré de valor, me decepcioné un chorro y una amiga me dijo, que es psicóloga, mi mejor amiga me dijo, que no te rindas, neta, busca a alguien más. Generalmente las personas no hacen click con la primera terapeuta, pero se trata de seguir buscando, ¿sabes? Y ya hasta que dedico a mi terapeuta con la que llevo dos años y ha sido para mí, siempre digo, siempre lo promuevo en redes de que vayan a terapia, ahora es un cambia, esa, 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 eso en mi vida. Y no solamente, o sea, terapia no solamente te da esa red de apoyo que estábamos diciendo que necesitas para pedir ayuda, sino que además te ayuda en lo más importante, el factor más importante cuando estamos hablando de salir de una relación tóxica que es en tu amor propio, en tu autoestima, en creer en ti, en creer que mereces algo mejor, que eres merecedora. Exacto, en la relación que tienes contigo. Ajá, en la relación que tienes contigo porque siento que todo nos enseña que tenemos que amar y que tenemos que tener a otra persona, pero como dijiste hace ratito, estamos completos ya como venimos al mundo, ¿no? Exactamente. Entonces no tenemos que estar buscando como la aceptación en otro lugar, es la nuestra y ya está. Sí. Y cuando llega alguien más es una fiesta, ¿sabes? Sí, y es como, es justo, o sea, como que siento que también partir de que de la base de para qué es una relación, ¿no? Son como dos personas que quieren impulsarse mutuamente, que quieren pasarla chido en la vida mutuamente y que quieren desarrollarse personalmente, ser mejores personas juntos. Que eso también, cuando tienes una relación bonita, después de tener un chingo de relaciones tóxicas, también a la gente, o sea, a mí me acuerdo que me, y el otro día platicaba con una amiga y me decía, estoy con un mato que todo está bien. O sea, como que tenemos una discusión y es como, hay que platicar y como que no, no hay gritos ni sombreras. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Yo, no, es que cuando ya te pasas de esos pedos donde ya no tienes tantos, o sea, no estás peleando como orangután, estás peleando de cosas o teniendo discusiones más inteligentes, es como, wow, cambias de nivel. Es otro pedo, creces en la vida, la pasas bien con tu pareja, aprendes de otra manera. Bueno, hablando sobre la toxicidad y todo esto que pasa en las relaciones, una cosa que también creo que es muy importante es la comunicación y cómo tenemos que también permitir al otro escucharlo y también validar y nosotros también como trabajar mucho en el pedo de que muchas veces no nos escuchamos y no nos comunicamos y estamos nomás gritando, peleando, discutiendo y puede volverse muy enfermo. Claro, de hecho, una frase que me gustó mucho que me dijo una vez mi novio fue como, es más importante la calidad de las discusiones que la cantidad de las discusiones. Es más importante la manera en la que discutes que la frecuencia con la que discutes. O sea, yo puedo discutir contigo o con mi pareja muy seguido, pero sin esas discusiones es como llegamos a un punto de acuerdo, nos respetamos, nos escuchamos, validamos nuestras emociones, lo que estamos pasando, cedemos, pedimos perdón. Es muy productivo, llegamos, avanzamos, crecemos juntos, nos entendemos a que si discuto una vez cada mil, una vez cada tres meses, una vez cada mes, pero en esa discusión es como que explotas, hay faltas al respeto, mentadas de madre, no te escucho, no me importa, solo veo por mí, ¿sabes? Entonces es como si en este tema de la comunicación creo que es súper importante escuchar para tener una comunicación efectiva y sana y por ende una mejor relación, escuchar lo que nuestra pareja tiene que decir, validar sus emociones, sus sentimientos, como es válido y tal vez tú no lo vas a entender, pero es válido por el simple hecho de que es una persona y siente así, tal vez tú no lo entiendes, pero estás sintiendo y ya está. creo que ceder, o sea, dejar a un lado el ego, ver por un bien mayor que es su relación y que estén bien y que estén felices juntos, pedir perdón y algo que creo que es clave y que está prohibido siempre y que no hay que pasar esa raya y mi novio me enseñó a no pasar esa raya es pues nunca caer en las faltas de respeto. Sí, sí, y más porque también nosotras como mujeres estamos bien prendidas últimamente, o sea, de que a mí no me dice, ¿sabes? Y de repente yo no siento que sea algo que esté pasando mucho, pero sí siento que es algo que se nos hace fácil y decimos, no, pues chingue su madre, no, a mí me respetas y te pones mal y eso no llega a nada, o sea, fuego con fuego, no. Lo importante es decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Y concluir yo creo en eso, en lo que acabas de decir, validar, escuchar, perdonar, ceder, ceder, perdonar y pedir perdón también, ¿no? Sí, este, y nunca caer en las faltas de respeto y recordar que somos merecedores y merecedoras de relaciones sanas, bonitas, donde nos escuchen, donde nos apoyen y donde nos impulsan a ser nuestro mejor versión. Sí, yo creo que eso es una súper buena conclusión. Pues bueno, les mando muchos saludos y espero que hayan disfrutado de este episodio. Bye. Bye.